¡Aleluya! 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 Va a ser irme corazón Siren que ya no hay solución Que no hay sueltas, ya no hay para seguir tu caminar Están cansados Quiero hablarte, escúchame No quieres ver todo a cabo Hay esperanzas para ti, para enterir tu corazón Este es tu Cristo Sigue adelante La gente quiere contigo estar Que nuevas fuerzas te darás Sigue adelante Que hay alguien que contigo estar Bote de tela Que nuevas fuerzas te darás Aunque para ti ya no hay solución La solución es Cristo Jesús Quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanzas para ti, para el herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Sigue adelante Que hay alguien que contigo estar Con que me vengas Que nuevas fuerzas te darás Sigue adelante Que hay alguien que contigo estar No te detrás Que nuevas fuerzas te darás Tú que me vengas Sigue adelante Sigue adelante Aunque con lucha Aunque con pruebas Pero mira el amor de Cristo Y haber ganado su amor Y haber ganado su cruz Todo amor Para ti Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Que el Señor nos bendiga Mis hermanos Sigue adelante Gracias 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 Gracias